¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Gol! ¡Sí! ¡Mami! ¡Mami! ¿Podemos comer una pizza? ¡Ahora no! ¡No puedo! ¡Please! ¡Te dije que ahora no! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Te dije que no! ¡Ahora vuelvo! ¡Estoy llamando con alguien! ¡Ah! ¡Yo quería una pizza! ¡Oh mira! ¡Hay una pizzería! ¿Dónde? ¡Mírate! ¡Vamos a ir! ¡Estuvo rica la pizza! ¡Sí! ¡Ada! ¿Bien? ¿Robaban mi dinero? ¡No! ¡Ah! ¡Sí! ¡Bueno! ¿En serio hay una pizzería? ¡Sí! ¡Ya fui! ¡Y estuvo delicioso! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! Espero que no nos pilles! ¡Ah! ¡Sí! ¡Cómo no!